¡Suscríbete al canal! Pero en fin, ya ve. El caso es que me he olvidado de mi portafolio. ¿Quiere que vaya a buscarlo? No, no hace falta. Ahora mismo subiré yo. ¿Por qué va con una maleta? ¿Qué le pasa? Es que me marcho. ¿Pero se marcha de vacaciones o es que ha encontrado una casa mejor? Ni una cosa ni la otra. ¿Entonces? Lo siento mucho, don Luis. He intentado que esta situación no me afectara, pero sí me afecta. ¿Qué situación? Usted sabe perfectamente de lo que le hablo. Venga, no me lo ponga más difícil. Señorita, le aseguro que no sé de qué me está hablando. ¿Le han dicho o hecho algo a las hermanas Silva? Ah, claro. Ha sido Elisa, como si lo viera. No, no. Las hermanas me tratan muy bien. Elisa es un poco revoltosa y no muy aplicada. Pero ella no tiene nada que ver. Pues no creo que Rosalía o Mercedita se hayan podido ofenderla de ninguna manera. Ha sido doña Rosalía quien me ha hecho ver que esto es lo más conveniente. ¿Lo más conveniente? ¿Para qué? Lo más conveniente, dada la situación. ¿Ya sabe? No, no sé. Y si usted no se explica mejor jamás acabaré de entenderlo. Lo cierto es que me siento muy halagada por haber despertado en usted unos sentimientos tan hermosos. Por supuesto, yo la aprecio, sí. Sí, todo lo que me dicen sus cartas es muy bonito y hasta me he sentido tentada a responderlas. Pero la verdad es que me siento deshonesta solo con leerlas. ¿Qué cartas? Ya me gustaría a mí ser merecedora de frases tan bellas. Pero usted es un hombre casado y yo... Perdón, discúlpeme. ¿De qué cartas me está hablando? De las que me ha escrito. ¿Yo? Don Luis, por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es. Si usted se arrepiente, pues yo me alegro. Pero reconozca que no puedo seguir bajo su mismo techo. Yo nunca le he escrito ninguna carta. ¿Cómo dice? No, pero... ¿Entonces? ¿Esto qué es? Sí, las he guardado. Sé que no debería haberlo hecho. ¿Y esto se supone que lo he escrito yo? ¿Y su sobre y su firma? Esta no es mi letra. ¿No? No. Y jamás me expresaría con este estilo tan exagerado e infantil. ¿Entonces estas cartas? Son falsas. Yo no las he escrito. Me da tanta vergüenza que no puedo ni mirarle. ¿Cómo he podido pensar que usted me había escrito a mí? Porque es lo que parecía. El membrete es mío, usted no conoce mi letra y... No tenía por qué pensar que alguien quería engañarla. ¿Por qué alguien querría hacer algo así? ¿Quién podría ser tan miserable? De verdad no sospecha de nadie. No se me ocurre nadie a que quiera hacerme daño. Pues a mí sí. Piénselo bien. ¿Quién se beneficia de que usted esté a punto de irse? Además, la mentalidad de esa persona casa muy bien con el romanticismo pueril de estas cartas. Elisa. Esa niña malcriada es capaz de cualquier cosa cuando no se sale con la suya. Usted le exige disciplina y ella intenta la manera más ridícula y humillante para intentar echarla. Y yo he caído como una estúpida. Pensará que soy una engreída por creer lo que leía en esas páginas. Por lo que a mí respecta... Esto no ha sucedido y estas cartas no han sido leídas. Muchas gracias, don Luis. Pero no podemos permitir que Elisa se salga con la suya. ¿Cómo? Le daremos una lección. Para empezar, usted no se va de la casa y continúa con las lecciones. Me encantaría estar ahí para ver la cara que se le queda cuando la vea usted de vuelta. Tienes razón. La señorita Silva debe aprender que hay límites que no se rebasan. Exactamente. Nosotros se los vamos a enseñar. Permítame. Gracias, don José María. Tras lo que pasó ayer, no dejo de pensar en ti y en lo que pasó entre nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Llevo toda la mañana encerrada en mi cuarto esperando que se me pase el enfado que tengo con usted. ¿Conmigo? Encima que le hablo a Loneman, que usted siempre me dice que tengo que aprender ese idioma, que aún no sé para qué sirve. En realidad no estoy enfadada, sino decepcionada. ¿Y qué he hecho yo para que usted se sienta así? He descubierto que detrás de las cartas de don Luis estaba usted. ¿Yo? Sí, él mismo me lo ha confesado. ¿Tú sí? Ni siquiera se esfuerza en negarlo. ¿Para qué iba a negarlo? Una vez que lo ha descubierto pierde la gracia. ¿Le parece gracioso? Sí, mucho. No sabe lo fácil que fue hacerle creer que don Luis bebía los vientos por usted. Y usted resultaba tan patética. ¿Por qué lo ha hecho? Por diversión, supongo. ¿Pero no éramos amigas? ¿Amigas? ¿Por qué piensa que me iba a hacer amiga de alguien como usted después de sus brutales golpes? Pero solo fue una vez y yo no los definiría como brutales. Aunque me arrepiento de lo que hice. Pues yo creo que hasta me ha deformado la mano. Si ya le pedí perdón y le aseguré que no volvería a ocurrir. Y así ha sido, ¿verdad? Sí, así ha sido, pero resulta que yo no olvido tan fácilmente. Pero bueno, ahora estamos en paz. No, más bien lo contrario. A partir de ahora las cosas van a cambiar. Si cree que hasta ahora he sido dura con usted, se equivoca. ¿Y qué me va a hacer? ¿Me va a castigar? ¿Me va a volver a golpear? Si es así, dígamelo cuanto antes y así se lo puedo decir a mis hermanas. No la voy a perder de vista. Y no pienso pasarle ni una. Yo a usted tampoco. No la voy a perder de vista.